Música Y así se inicia el recorrido de la calle de San José Riondo Y así se inicia el recorrido de San José Riondo Y así se inicia el recorrido de San José Riondo Y así se inicia el recorrido de San José Riondo Y así se inicia el recorrido de San José Riondo Y así se inicia el recorrido de San José Riondo Y así se inicia el recorrido de San José Riondo Y así se inicia el recorrido de San José Riondo Y así se inicia el recorrido de San José Riondo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tenemos de lo mejor Y sus mujeres bonitas Que también saben querer Que viva San Luis Miguel Y sus amigos también Con su vida y tan cronico Que pasas por el panteo Donde descansan los restos De los que toman aventura Melito San José León ¿Por qué eres tan afamado? Será por tantos difuntos Que en este pueblo han quedado El 19 de marzo no está tan tradicional Si es que no encuentras un buen con la fiesta Salió muy mal 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 Salió muy mal